La Cámara Argentina de Comercio tiene la presidencia, el capítulo argentino de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, en su comisión de aduanas y facilitación de comercio, decidió que la reunión anual sea en Argentina. Para nosotros es un privilegio. El tema de comercio e inversión es fundamental para el B20. Es uno de los temas que siempre ha llevado a cabo. Claramente el tema del Trade Facilitation es un acuerdo fundamental que logra un avance muy importante del B20 y obviamente facilita el comercio en forma sustancial. Y este es un tema que siempre ha tenido y sigue teniendo relevancia entre las recomendaciones del B20, el poner énfasis en la implementación de dicho acuerdo. Tuvimos un panel súper importante con empresas Amazon, B2W, que es una empresa muy fuerte de comercio electrónico en Brasil, Mercado Libre, Google. Y la realidad es que los puntos claves que nos llevamos tienen que ver con el desafío que está por delante de poder conectar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, poder conectar a las personas que están desconectadas en este momento y llevar, en nuestro caso, en las plataformas e-commerce, la mejor oferta de productos y servicios con mucho foco en las pequeñas y medianas empresas. Gracias. 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 Gracias.